Si necesitas soporte técnico y no sabes qué hacer, te recordamos que contamos con el botón de atención a clientes en nuestra página web. Es muy práctico y en él podrás encontrar solución inmediata a las dudas más frecuentes. Para solicitar soporte técnico mediante esta vía, sigue estos pasos. Ingresa a la página startvmexico.com, localiza el botón atención a clientes y dale clic. Después, escribe el número de tu decodificador. Son 11 números que se encuentran por debajo de tu decodificador después de las siglas CDSN y da clic en buscar. Enseguida selecciona tu requisito. Aquí se desplegará una serie de opciones. Dale clic a la opción que describa tu necesidad. Ingresa tus datos de contacto, celular, teléfono fijo y correo electrónico donde desees que te contactemos. Por último, selecciona No soy un robot y presiona Enviar reporte. ¡Y listo! Así atendemos tu solicitud. Sigamos en contacto. Súmate a la ola amarilla de Star TV.